El Banco Central de la República Dominicana, a través de su programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la Educación Económica y Financiera, dio inicio al séptimo diplomado de periodismo económico y financiero dirigido a comunicadores de la región este del país. Este diplomado, en el que participan 40 periodistas de distintos medios de comunicación de San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Atomayor, Monteplata, El Ceibo y Punta Cana, Bávaro, tiene el aval académico de la Universidad Iberoamericana UNIVE y en esta ocasión, además, cuenta con la colaboración del Colegio Dominicano de Periodistas. En el acto de apertura, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, resaltó la importancia de esta actividad educativa al considerar que la educación financiera es un compromiso que ha asumido el Banco Central con entrega y entusiasmo. Estamos comprometidos como institución con esta sociedad, con nuestra sociedad y por eso creemos que debemos realizar una responsabilidad social e institucional del Banco para que los economistas y los especialistas del Banco Central colaboren transmitiendo conocimientos y elementos a todos ustedes que permitan mejorar la comprensión en estos momentos globalizados de lo que pasa en el país en materia económica, lo que es bueno, lo que es malo y lo que pasa a nivel internacional. El gobernador recordó que como parte de la responsabilidad social institucional del Banco Central, la institución realiza, además del diplomado, otras actividades formativas para distintos públicos objetivos como el Seminario Internacional de Comunicación, la competencia académica y académica economistas del futuro, el concurso anual de economía y talleres y charlas sobre temas económicos y financieros a gremios profesionales, estudiantes de colegios y escuelas. Destacó la celebración de la Semana Económica y Financiera y el acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM, mediante el cual se capacitó en el año 2014 a 540 docentes representativos de las 18 regionales educativas del país con talleres básicos de economía y finanzas. Para este año 2015, se espera que 1.200 docentes se beneficien del acuerdo. También ponderó que el Banco Central de la República Dominicana está coordinando la Mesa de Trabajo para la Elaboración de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera en la que participan 10 instituciones. Esta séptima versión del Diplomado para Periodistas durará cuatro semanas y abordará los temas Introducción al Periodismo Económico y Financiero, la Actividad Productiva y la Estructura Económica Dominicana, la Inflación y el Desempleo, Causas y Consecuencias, la Política Fiscal, Instrumentos, Efectividad y Limitaciones, y la Política Monetaria y el Rol del Banco Central. También, Acuerdos Comerciales, Competitividad y Bienestar, Finanzas Internacionales y Mercados de Capitales, Teoría y Práctica, el Mercado Cambiario Local e Internacional, Análisis y Perspectivas, y el Sistema Financiero Dominicano. Los facilitadores del Diplomado son los doctores en Economía Julio Andújar, Director de Programación Monetaria, y Frank Fuentes Brito, Asesor del Banco Central. En el acto de apertura, también hablaron el Director del Colegio Dominicano de Periodistas Olivo de León y la Directora de Educación Continua de la Universidad UNIVE, Ivette Cáceres. El Gobernador estuvo acompañado por Luis Martín Gómez, Director del Departamento de Comunicación, y Denisco Marasami, Subdirectora encargada del programa Aula Central.